A todos mis dedicados a las estrellotas, los reyes, los reyes del maldito imperio Música Y ahora el sabor Cumbia Vamos a indicar esta cumbia para Todas las estrellas, 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 estrellas Música La maldita venida Ya nos acompaña Al grito de la guerra Puras estrellotas, puras estrellotas, puras estrellotas, puras estrellotas, puras estrellotas Todos los reyes del maldito imperio Puro poderoso, puro poderoso, puro poderoso, puro poderoso Esa noche Puro villanote, puro villanote, puro villanote Ahora Venga Puro niño malo, puro niño malo, puro niño malo Esa noche Ya nos acompaña Niños malotes Representamos El famoso Morre, Sparky, Huichoclifa El Smiley Castro, Tino, Pallo, Pesca, preciosa, hermosa Nacianita, Sandrita La familia mexicana, mis aicados Otra cosa Venga Venga El famoso Bechis Hermanotas Mafia Calleja, Julio César, puro villanote del sabor Venga Esa noche Estado, Estado Decotado, decotado Llegaron las criolletas del éxito Todos los reyes del maldito imperio Esa noche Sorrecho y Castillo, Príncipe, Sombra Muñeca, Pereja Barquitos, Rey La Yanixa Esa noche Terco, Emilio, Brown, Juanito, Silver King La famosa Y quieta, Smoky, Slim, JTG Dreamer Andrés Productions Mi compadre Yai, yai, yai Órale DJ Pocky, Chapele J.R. El sonrisa Agri de guerra Una estreñota Una estreñota Una estreñota Una estreñota Esa noche Mi compadre Yo ni voy Una pinche cuatro Una pinche cuatro Una pinche cuatro Esa noche Oré Fon, 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 Fon Fon, Fon, Fon Fon, 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 Fon Fon, Fon, Fon Fon, Fon Arturo Ortiz Ven Ya que estamos Ya estamos aquí Ya estamos aquí Brooklyn Barrio Avenida U Pico Pario Terco, Terco, Terco Esta noche Vamos Chú Champele Sonra Críncipe Marquitos Le Le Pepe Emilio Bravo Pon K Junio Sabrio Chino El Juanito Camarón, chamaco, todos los que faltaron Ellos son perros de guerra Fantástico Toda la mano Tuluquita y la Bella Panchito 13 Esta noche Güey, 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 güey El Juanito Vamos a bailar Por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti A que cumbia sabrosa Somos niños Malos de la familia mexicana Esta noche, sobrino, chico, miki Tímido, mocas, el perico Hasta la prisión, el marito, choqui, niga El smiley Botezuna Pal famoso, pesca 610 No eres que faltaron Valditos, latinos, latin boys La familia mexicana, niños malos San Martín, María, guay, que chula Esta noche, te calco Toda la mano, 103, latin boys La tierra se está abriendo El mar desapareciendo Todos los villanos del sabor Seguimos creciendo Esta noche, villanos Fabián Calleja Julio, Cedro, Reito Y va a invitar Jaime Victoriano Chutillas, manotas La fecha, la redora Alec Juárez, los vecineros Brayacu, esos gas Fertiquito, Daniel Cabrera Riste, Vega, Nareja, Beltrán Lupita, Copos, Marce Mi compadre Chalupas La famosa Johnny Poderosos Todos los poderosos de la cumbia Fantástico Hasta ahí nomás, mis amigos